bueno amigos pues hemos llegado a los yetis de venice así luce amigos se ve súper bello el agua hoy miren cuánta carnada está bien calmadito hoy amigos esperemos que hoy sea un buen día vamos a ver qué tal pues aquí estamos llegando a los yetis de venice amigos vamos a ver qué nos espera hoy un día bien calmado así que esperemos bueno amigos qué belleza hoy esto aquí sinceramente hay unos delfines por allá también no Vamos a ver Comen muy bien amigos Miren que belleza amigos Los damas Los damas Los damas Miren El pinto Hijito Gracias por ver el video. 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 No, no, if you hold the line, you're going to break it. They get crazy when they get near the surface. I'm going to take another shot. 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 You have it, friends. A lady fish. It's a lady fish. Oh, they maybe won it. Yeah. ahí está amigos me imagino que sea un galleguito una cojinúa amigos, solo cojinúa y gallegos ahí acuí picando amigos está bueno otra cojinúa amigos, ahí está solo cojinúa hoy amigos otro bluerone, otro bluerone hay algo ahí picando amigos agua picando vamos a ver es más no sé, no sé, no sé, no sé me siento algún camino ahora hey Jack oh otro bluerone amigos ahí está solo bluerone hoy amigos bueno amigos eso ha sido todo por hoy lamentablemente el día ha estado hoy fatal y por lo tanto lo que hemos cogido aquí son puras chernitas chiquitas y puros bluerones bluerones ok ahí están todos pues ya saben amigos si les gustó el video no olviden de suscribirse y denme un like lo que lo que